¿Puedo decirme, baby? ¿Te sientes bien? ¿Estás loca? ¿Qué mal trae mi 8 cuartos, baby? ¿Qué estás fumando, baby? ¿Qué estás metiendo últimamente? ¿Me dices que grita? ¡Buenos días, Deltanianos! Con queso en la boca de Mary y toda la cosa A ver, inténtalo, inténtalo Una, dos, tres ¡Abre la boca, abre la boca! Queremos ver el queso ¿Cómo están, Deltanianos? Un día más de los locos ¿Cómo pueden darse cuenta? Nos encontramos en la casa de Mary Berry Porque aquí vamos a comer Mary es la más romántica del mundo ¿Ven el postrecito que me compró? Gracias, Mary Berry Nada Nada más queda una ¿De verdad? Nos comimos varias No me eches la culpa a mí, ¿eh? ¿Qué? Que yo se lo me comí como una No, 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 no No, 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 no Me den como, ¿qué? ¿Cuatro? No, cinco ¡Cinco! Pero nos comimos cuatro Bueno, había una rota Yo creo que no te dieron cinco completas No, sí Un gran cinco y un pedacito Tú comiste entonces Antes de darme Sí, sí, sí Mary me dijo que si hoy le ayudaba a arreglar su cuarto Pero Yo lo veo bastante recogido Digo, solo falta eso Y ya, pero O sea, me lo dijo así como si mi cuarto estuviera Dile, como si tu cuarto estuviera así ya Patas, para arriba, Mary Hay muchas cosas que No se ven que son así como las ¿Cómo ese cajón de ahí? De jabones Ese cajón de vomitadero Entonces, ese era el plan de hoy, ¿no? Aparte de ayudarle con su computadora Que no la puede actualizar Entonces se llegó aquí ¿Ves que sí la puedo actualizar? Pero miren, la actualicé Wow, Mary, ¿qué es esto? Una galletita Estoy bien padre ¿Qué decías? Que sí la pudiste actualizar, pero ¿qué? Me dejé la actualización y luego no pasó nada Ah, tienes que abrirla Ahí vamos de entrenos Poco a poco De hecho, estamos actualizando Dos computadoras Vean Una Dos Y aparte Falta actualizar todavía el celular de Mary O sea, que vamos paso a paso ¿Pero qué vamos a hacer, Mary, ahora? Mary, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer todos los días? Todos los días ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hello Vamos a acomodar mi cuarto A darle Mary dice que esa cosa está desordenada Usted la vende desordenada Yo la veo bastante ordenada O sea, ¿vamos a hacer limpieza o ordenar? O sea, Mary está más ordenado que nada ¿De qué hablas? Siento que nada más quiere sacar todo Y volverlo a meter Porque estoy seguro, o sea, se los firmo de Tadianos No va a tirar nada De los cajones que saquemos Claro que sí, mira, voy a tirar esto ¿Qué es eso? ¿Seguros? ¿Aba? ¿Qué hace aquí la póliza de tu seguro? Pero no es seguro Nunca he tenido Aba ¿Ah, no? No Entonces, ¿qué tienes esto? Bueno, una cosa A mí me voy a tirar Dos cosas El de tu funda, Mary No manches ¿Cómo crees? ¿Con 30% de descuento la vas a tirar? ¿Todo bien, Mary? ¿Te sientes bien? Es un mantra, Kikish Estaba poniendo Tone One Pilots en eso Ahí está mi estrescentuada con una canción ¿No es eso? Y se puso a meditar ¿Está loca? Es un mantra ¿Qué mantra? ¿Qué ocho cuartos, Mary? I am happy I am good I am happy I am good Satinam, 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 jí Wai, dolu, wai, dolu, wai, dolu, chi No, yo en serio Es que te conectas con el cielo Y te conectas con el cielo Eso significa ¿Qué estás fumando, Mary? ¿Qué estás metiendo últimamente, eh? Nada Al rato vas a traer un turbante así como esa señora Mira Así vamos a ver a Mary Mírala, así Por mi cara Ojalá te ponemos Un turbante Un turbante Eso somos Mary y yo en unos años Vamos a ver si mil dólares después De gastar la bola Se descargó de hectáreas Sí, Mary Ay, no A este le faltan 13 minutos Pero este Ay, no, este Es cariño Oh, qué excelente Es que me decía que el raro Sí Es que lo que pasaba en el celular de María Era que Lo intentaba Como que siempre lo actualizas desde el celular Yo siempre lo actualizo desde mi computadora O sea, bajo el software a mi computadora Lo actualizo ahí Y ya como que se hace solito Porque si lo bajas a tu computadora Diles de tu celular como que no tienes espacio Y como que se hace más complejo O sea, no se hace más fácil desde la compu ¿Qué decías? Que nunca tengo así mil horas Para estar ahí esperando a que se baje Pero lo que pasaba con el celular de María Es que le decía que había un error Y que había un error Y que había un error Y que le decía Es que iba a salir de tu computadora Y creo que ya se está actualizado O sea, que todo va a ir bien Su computadora Quien se hace cuánto tiempo tenía sin actualizarla O sea, Mary Las actualizaciones no se le da No le gustan Le da flojera Esto sí Lo actualizaba Claro que no Le descargaba la actualización Y luego nunca la... Lo actualizaba O sea, ya saben Le da flojera Y yo siempre sé Que sale nuevo Cambiémoslo Porque al final Pues sí hay mejoras al software, ¿no? Pero hoy... Y se sienta a volver más lenta Tu computadora A tu cel Si no actualizas Entonces ahorita Yo voy a tener todos los softwares Al día del Tadeanos Y se supone que vamos a ir al gimnasio Pero... ¿Qué pasó, Mary? La flojera Fue lo que pasó No, la verdad es que... Ya enséñale sus cajones Mira, enséñale Ya los arreglamos Vean nada más Vean qué bonito Muy bien Y sí tiro un buen de cosas, ¿eh? Vean qué bonito Y el último Muy ordenadito Vean todo lo que tiró del Tadeanos Papeles En general Cosa, papeles que ya... Esos que vas guardando y guardando Pero acabamos Solo nos falta esto, Mary Este desastre de aquí ¿Qué vamos a hacer? No, ¿y esto de qué? Pues a darle, ¿no? Lo veo Y no lo creo, Mary En la vida había visto Tanto espacio en tu escritorio Pero tampoco había visto Tanto espacio en tu cama Pasamos todo lo que No sabemos dónde va Aquí a la cama Y ahora falta ordenarlo Eso pues es lo que usa todos los días Pero vean Hasta el perchero Todo También tiene así como un buen de cositos Allá arriba Creo que paseamos también Lo que está atrás de Mary Ahora solo falta arreglar esto Pero ya Es mínimo, Mary Gran diferencia Ay, apurémonos Que son las Dos y media Pero lo bueno Es que vean Esto ya tiene instalado El nuevo software Aquí Mary ¿Dónde está tu ser hecho, Mary? Que ya andaba fallando ¿Qué le pasaba? Hasta acá arriba ¿Qué le pasaba? Es que ese sí no lo había actualizado Hace años Sí, ¿no? O sea, vean Abre ese Mission Control así Y se traba el celular Le empezaba a hacer como una raya Blanca arriba Y así Y empezaba ya No servía de nada Y de repente Como que solito picaba cosas Se volvía súper loco Y ahorita Al parecer Está funcionando Así es que Mary Tienes cuarto limpio Computadora Updateada Celular updateado ¿Qué más te falta? ¿Ya? ¿Estás listo para la bota? La cama Ay, pero bueno Ya es mínimo Es lo que más me tarda Porque mira Si me hagas una cosita Pues hay que acomodar Todos los aretines Creo que me voy a dar los cinco No Sí, vean Es que Eso de los aretines Realmente no lo iba a arreglar ahorita Todo fue porque Iba a arreglar Dos cajas que estaban aquí Y de repente Hasta sacó el banquito Para ponerse a arreglar Pero ahí vamos De que vayan De verdad Me gusta Me gusta No me gusta Como cuando está así Desordenado Así de poquito Me gusta cuando ya está Hecho un desastre Y es como de A limpiar todo Y así Porque siempre lo tenías así Pero No, pero yo sé Que el me estaba como Sí, o sea Como que Yo todo el tiempo que venía Veía cositas encima Del escritorio Decía Pues así es el cuarto de Mary O sea Tampoco estaba así Patas para arriba Pero bueno Hoy Le dimos una barrida A todo el tren O sea Ahora no hemos faltado la cama Hay que apurarnos Pero yo no le puedo ayudar eso a Mary Porque ella tiene que Decidir dónde va a meter todo esto O sea No es como que yo diga Esto lo metemos acá Y esto acá Todo tiene lugar Pero Pero lo está descubriendo apenas Eso es lo tardado Ah, ¿no? Que cada vez que como No se lo cambia Por eso las cosas Deben tener siempre Un lugar en Mary Y así Tampoco las pierdes Lo logramos Altafielos Cinco horas después Solo falta Donde ponemos estos títeres Ya son Las diez de la noche Mary Estuvo súper agotador Pero lo logramos Y realmente no tiramos mucho O sea Todo esto reciclado En el bote de la basura Nos alcanzó todo Y todo quedó Perfecto Mary Felicidades ¿Dónde ponemos esto? Aquí en mi cama de Adolfo ¿No? ¿Dónde lo ponemos? ¿Ahí? ¿Con todos los peluches? No Vamos a ver Así Rápido Dígue así Y ya Caen En menos de un segundo Están ahí En la bolsita roja Que me tiene Ok Pero detallamos Con esta noticia Nos despidimos el día de hoy Muchas gracias Por estar un día más aquí Mary ya no puede Con su alma Como puede darse cuenta Ni yo O sea Hasta los ojos me arden Yo creo que De estar así Tan pendiente Todo el tiempo Déjeme Ay Ay Ya te duermes ahorita Mary Nada más déjame Doy los saludos Del día de hoy Si es que alguien se los lleva Voy a poder hacerle Preguntar el día de Mary Ok Los saludos de Teno Se los va a llevar Alan Alonso Contestó correctamente Que el video Que subimos esta semana El primer canal Se llama Cantando ¿Sin qué Mary? Vamos a ver si ya sabe Si me escucha Vamos a hacer una pregunta Mary Ayúdame rápidamente Rápido 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 Tú puedes ¿Cuál fue el último video Del canal de los viajes? Oh Ok Me gustó El que lo comente Se llevan los saludos Todos mañana No saben los restos Que están allá abajo Acá les voy a dejar El video siguiente y anterior Y ustedes sí Nos vemos mañana En un día más de vida En un día más de vlogs Shhh No te voy a olvidar 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 Esperemos Pero yo te digo Que no hay Pon nuestras caras ahí Ya están puestas ¿De qué hablas? No te voy a olvidar